...con Instituto. Ganó Lanús, derroto a Argentinos por 2 a 0. Llegará el penal. Allí dice el árbitro, el señor Boxler, que hubo infracción de Schiavi sobre Klimowicz. Una jugada dificilísima para poder observar, eh. Martín Villayonga, 11 minutos del segundo tiempo. Lanús arriba 1 a 0. Aparece otra vez Klimowicz. Y Villayonga, en 27, pone el partido 2 a 0 para el equipo de Mario Sanabria. 20.621 pesos la recaudación. Con este dinero se queda Lanús.